Yo no sé quién ha sido el necio Que me dijo que soñar era gratis Porque yo he tenido que pagarlo a un precio Y otro, el día en que me dejó por otro Que la vida me hizo pasar por casa Desde entonces ya soñó, siento miedo, soledad y odio Y ahora a mí no hay ganas de mi vida Las horas pasan pero nada cambia Y yo sigo buscando una salida Que me ayude a olvidarla Su amor me hizo volar muy alto Pero todo lo que sube baja Y después de todo buen vino No siempre viene una resaca Son las doce de la mañana Y yo no he dormido todavía Para que vea que lo he pagado con la vida Son las doce de la mañana Y yo no he dormido todavía Para que vea que lo he pagado con la vida Y ahora tengo el corazón desquiciado La tristeza pasea por mi casa Y duerme cada noche a mi lado Y si hace frío me abraza En el patio que hay detrás de la iglesia Los columbios aún tienen su nombre Las mañanas me miran y me insultan Tras noche, noche tras noche Son las doce de la mañana Y yo no he dormido todavía Para que vea que lo he pagado con la vida Son las doce de la mañana Y yo no he dormido todavía Para que vea que lo he pagado con la vida Con la vida Con la vida